Hola, ¿qué tal amigos? Este es Alberto y de hoy les quiero hacer un video breve sobre cómo hacer esta personalización por ahí en Instagram ya les puse les estaba presumiendo justamente que ya tengo varios videos usando esta personalización si no me siguen en Instagram les voy a bajar aquí mis redes sociales así como en la descripción pero la verdad es que me ha gustado bastante no es tan fácil entre comillas porque no es como en los temas de Samsung si hay que hacer otros pasos no solamente es irte a temas, hay que hacer otros pasos, descargarnos aplicaciones pero en este video van a saber cómo hacerlo de una manera relativamente sencilla así que si no quieren perderse nada de este tema les recomiendo que se queden hasta el final de este video Bueno, no me queda más que recordarles que si están disfrutando este video y les está gustando no olviden dejarle un like y suscribirse al canal sobre todo que vean la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo pero vamos rápidamente con el video tienen que primero descargar estas dos aplicaciones la primera es X y como quieran les voy a dejar el link en la descripción para que puedan buscarlo más fácil y la segunda aplicación que tienen que descargar es esta Shizuku se llama es esta que está aquí igual les voy a dejar el link en la descripción de las dos aplicaciones las dos las encuentran en Play Store no tienen que descargar nada inseguro ni mucho menos están las dos en Play Store en teoría antes antes de One UI 3.1 que tenemos aquí con Android 11 podía solamente descargar esta aplicación y listo aquí descargaba los temas y lo hacías aquí como dice a partir de One UI 3.1 ya el método cambió de hecho les voy a dejar el método si tú tienes One UI 3 3 o antes les voy a dejar aquí el video de cómo instalarlo si tienes 3.1 o inclusive 4 pues vamos a tener que hacer este método que también es es un paso adicional pero es relativamente también sencillo obviamente vamos a irnos desde cero vamos a irnos primeramente a aplicar el tema por defecto de Samsung que en este caso lo tengo directamente con Tencel vamos a aplicar este tema aunque está medio feo y bueno listo aquí ya está el fondo de pantalla bateé un poquito porque no hice unos pasos que ahora sí les voy a decir que los hagan aquí les voy a decir cómo ¿por qué? porque este proceso sí bloquea un poco el poder cambiar los temas directamente de esta opción entonces les voy a decir en un momento cómo tienen que hacerlo para que no me pase como a mí que no podíamos cambiar el fondo o el tema principal pero ya está aquí pues un tema que yo había hecho es un tema directamente que lo puedes hacer desde la tienda de temas de Samsung entonces lo que tenemos que hacer como dijimos es ir a la aplicación de Hex te van a aparecer estas tres opciones que están tachadas por así decirlo primero tenemos que activar esta que es el Hex ADB Server o el ajuste de ADB con esto tenemos que tenemos que ir a la aplicación que se llama que dijimos que era Shizuku este gatito que está aquí vamos a tener que hacer este procedimiento es muy sencillo nada más tienen que seguir los pasos exactamente tal cual se los voy a iniciar la primera es que tienen que estar conectados a un wifi si no están conectados a un wifi no lo van a poder hacer así que tienen que estar conectados a una red inalámbrica para que poderlo hacer y aquí como dice Shizuku no está activo entonces aquí hay un step by step que te dice como hacerlo pero sigan este videito va a ser mucho más o va a ser relativamente sencillo que tienen que hacer vamos a irnos a los ajustes del celular tenemos que activar las opciones de desarrollador si no saben bueno tienen que picar el número de compilación de los ajustes pongan en los comentarios si no saben o escriban directamente en mis redes sociales que son Alberto y MX tanto en Instagram como en Twitter pero bueno una vez que lo activas vamos a ir donde dice depuración vamos a activar la opción que se llama depuración inalámbrica en este caso te va a decir que ok que si está bien esta dirección de wifi le vamos a poner que permitir se va a activar y tenemos que ir a los ajustes y poner donde dice vincular dispositivo mediante código de sincronización pero van a tener que ir directamente de hecho aquí aparece un dispositivo sin vinculado que yo lo había previamente vinculado entonces tenemos que irnos a Shizuku ponerlo en emparejamiento vámonos a ir aquí si se ven si se revisan va a aparecer como que una opción donde dice que está buscando vamos a quitar esto de una vez está buscando vamos a agregar los ajustes como vista de pantalla dividida ¿por qué? porque es posible que dependiendo del RAM que tengas o dependiendo los procesos de fondo que tengas en el celular puede que cierre los ajustes y te va a mandar otro código que tenemos que hacer aquí es aquí donde dice vincularmente dispositivo vamos a ingresar el número que te aparece ahí lo vamos a ingresar en una notificación que te aparece directamente aquí en el panel de notificaciones te va a aparecer automáticamente esto que dice pairing service funnel es ingresar manamente el código tenemos que aprenderlo lo ingresamos y listo aquí debe aparecer vámonos a irnos otra vez al emparejamiento y vamos a ponerlo iniciar van a aparecer estas letritas que como que se está iniciando se va a cerrar automáticamente en unos segundos y tenemos que irnos a ver arriba donde dice ya está activo cuando ya está activo ya podemos cerrar la ventana emergente o la ventana dividida y nos vamos a ir al proceso de hex ahora vamos acá otra vez vamos a picarle aquí vamos a seleccionar el run with shizuku que es el procedimiento que hicimos así aquí que no ocupas una computadora no ocupas nada simplemente como lo hicimos en este procedimiento debería de funcionar lo seleccionamos se va a reiniciar la aplicación y ya debe aparecer la paloma o el color verde que ya se hizo que tenemos que hacer ahora ahora tenemos que aplicar el tema hex plus vamos a primeramente les quiero dar un consejo pues porque pues yo no lo hice y es donde estuve batallando como yo no al principio del video activen esta opción que dice add my team's shortcut que básicamente es agregar el acceso directo de mis temas porque como dijimos una vez que hagamos este procedimiento ya no va a funcionar poder cambiar los temas desde aquí y te va a pasar que si de repente quieres volver a un tema predeterminado como yo o que quieres cambiar el tema directamente de la aplicación de hex no te va a dejar vas a tener que hacer tu procedimiento entonces es muy complicado al menos yo batallé bastante entonces para evitarse todo eso agreguen aquí donde dice add my team's shortcut y que va a pasar va a pasar como aquí que se va a agregar como que una aplicación donde si le picas pues ya te vas a ir directamente a los temas ya no tienes que ir desde el cajón o de la pantalla de inicio básicamente no extendiendo esto ya todo es relativamente mucho más sencillo solamente tienen que hacerlo hacia atrás para ir como que a la configuración de la aplicación y aquí ustedes pueden digamos seleccionar cualquier personalización o cualquier tema directamente desde aquí puedes seleccionar diversos yo lo descargué estos estos tres primeros ya venían aquí yo descargué este que se llama deluxe y deluxe day and night están bastante buenos puedes agregar personalizaciones de mi UI 11 este es el que justamente yo por ahí les mostraba en Instagram entonces vamos a poner justamente este pero digamos aquí abajito tú puedes seleccionar otro tipo de personalizaciones te van a dar el Play Store y te va a poner diversos temas algunos son gratis otros son de costo inclusive tienes este que lo haces como iOS entonces pues los puedes descargar los puedes aplicar y va digo realmente está súper súper genial pero bueno vamos a poner el deluxe el day and night desde aquí puedes seleccionar el tema que tú quieras vamos a poner ese y desde aquí tú puedes como que darle una más personalización yo en el personal no le muevo tanto aquí pero también puedes aplicar aquí puedes inclusive seleccionar qué aplicaciones van a tener como que este tema porque sabemos que no es un tema como los de Samsung que solamente cambian las aplicaciones de Samsung aquí no aquí va a modificar cómo se ven ciertas aplicaciones inclusive Instagram Whatsapp Chrome casi son muchas aplicaciones hay muchas que son compatibles con esta personalización entonces por eso es lo que me ha gustado bastante y por eso creo que vale la pena hacer todo esto para que no solamente cambien los temas de las aplicaciones de Samsung sino básicamente todas bueno una gran parte pues puedes personalizar las fuentes pues aquí aquí la verdad no lo muevo mucho y las preferencias aquí también puedes moverlo un poquito más a cómo se va a ver el tema y pues bueno digo aquí ya puedes quitar el icono de la batería y hacer ciertos cambios todavía más a fondo y pues bueno vamos a ponerlo así tal cual lo único que tienes que hacer es darle aquí Build and Install X Plus o sea como que aquí lo que va a hacer la aplicación es que va a hacer el tema que tú lo cambias si tú cambias un ajustador así lo va a estar construyendo la aplicación va a personalizar cada una de las aplicaciones para que se vean como tú lo pediste como que todo sea más igual a este tema y pues va vamos a esperar tantito que se acabe de compilar todas las aplicaciones ahí está una vez que te pide esta opción le vamos a dar instalar que va a hacer lo único que va a hacer es que va a instalar este tema o sea no está haciendo nada del otro mundo no está haciendo talón video ni mucho menos es una aplicación que he usado por años sinceramente y pues va le damos a instalar lo va a instalar y luego te va a decir qué pasos hacer listo aquí se ven aquí te dice como que una pequeña instrucción de qué tenemos que hacer tenemos que instalar el preterminado el que viene por defecto le damos a aplicar se va a tardar unos cuantos segundos y listo una vez que se aplica vámonos podemos ir directamente aquí a más temas que se me hace mucho más sencillo y vamos a aplicar el tema que se llama Hex Plus que la opción donde dice probar y pues listo ahí básicamente vas a tener el tema obviamente si te das cuenta cambia el fondo de pantalla aquí en este caso pues tú puedes poner el que más te guste eso sí cada vez que agregas o cambias el tema te lo va a poner en negro o en oscuro tú vas a tener que modificar el fondo de pantalla cada vez que tú así lo deseas pero aquí básicamente está todo si se fijan realmente ya se configuró básicamente todas las aplicaciones Play Store Telegram inclusive no todas por ejemplo YouTube Studio no Nike Run tampoco una gran mayoría está con este tema de Hex que pusimos si se fijan hay muchas aplicaciones que están como con este tema no todas obviamente no están todas no están las miles y miles de aplicaciones que hay en el Play Store pero creo que hay muchas más de las que hay en los temas predeterminados de Samsung ojo vamos a hacer un ejercicio que es por el cual yo no tenía yo no podía cambiarlo si yo le daba el ajuste si le picaba temas no me deja o sea desbloquea o más bien bloquea esta opción por eso es súper importante la opción que les dije al principio de ponerle este acceso directo de mis temas y es mucho más sencillo si tú quieres volver al mismo tema al inicio no pasa nada lo puedes hacer le das este que es el uno que yo tengo y pues listo no tienes que hacer nada más lo va a personalizar lo va a aplicar y va puedes tener tu celular como lo tenías anteriormente y si ya tú quieres cambiar otra vez el tema pues te vas a la aplicación personalizas el tema y demás el único el único caso es que si reinicias el celular o se reinicia lo que sea vas a tener que volver a hacer todo el proceso de este el primer hito del HEX ADV0 bueno aquí aparecen estos dos porque tengo instalado este tema si hubiera puesto el HEX plus ya me hubieran aparecido las tres flechas verdes vamos a hacer un ejemplo lo voy a poner nada más para que vean una aclaración aquí lo único que tuve que hacer es abrir los temas e instalar o aplicar este tema que está aquí el tema de HEX plus no tienes que hacer absolutamente nada más es decir no tienes que volver a la aplicación de HEX construirlo y demás no tienes que hacer nada de eso simplemente te vas directamente a los temas ahí todavía está cambiando pero se tarda un poquito y por eso se hace como que se quita se pone esto no es normal nada más cuando lo aplicas pero ya nada más tienes que ir a mis temas y bueno más bien e instalar o aplicar este tema ya no tienes que ir a HEX entonces esto fue lo que básicamente dice solamente ahorita y vámonos ahora si la aplicación de HEX vamos a checar ya están estas dos palomitas pues y en este caso esta palomita no pasa nada que esté así la verdad es que si ustedes se fijan realmente ya está ya está todo configurado no pasa nada la que realmente importa es la primera para poder aplicar todos los temas correctamente esta se va a activar cuando tu la pongas correctamente cuando la la apliques el tema de HEX plus y pues este es solamente para cuando tu personalizas digamos todo tu tu tema aquí como nada más lo instalé directamente no lo personalicé aparece como que todavía no pero bueno podemos cambiar inclusive podemos agregar el de el de IOS también que también estaba aquí este justamente si así lo queremos pues también lo podemos compilar y demás vamos a explicar nada más para que se den cuenta de cómo funciona aquí ya seleccionamos nos vamos hacia atrás le ponemos build and install además aquí va a ver cómo se ve build and install y pues vamos a ver vamos a pasar toda esta parte para hacer el video no tan largo y listo aquí ya acabó de configurarlo bueno si sigue reiniciando ahí el tema nada más me está asegurándose que todo esté realmente instalado y si se fijan todo se parece al estilo de IOS inclusive la barra de notificaciones los iconos y demás pues se parece como que al estilo del Iphone digo esto ya es pues de preferencia de cada quien ustedes pueden decirlo agregarlo como ustedes prefieran pero hay una muy buena opción bastantes opciones en la aplicación ahora vamos a validar nada más que todo esté correctamente desde aquí desde el endroelcito si fijan ya está todas las tres ¿por qué? porque acabo de instalar el tema personalizado como siempre les recomiendo activar estas dos opciones sobre todo esta que es el acceso directo de mis temas para que sea mucho más sencillo si ustedes quieren volver a cambiarlo pueden ir directamente desde aquí porque si lo hacen desde la pantalla de inicio pues no se va a poder lamentablemente entonces les recomiendo bastante que lo activen ustedes pueden poner el tema que ustedes así prefieran y la personalización que así más les guste pero bueno eso es todo espero el video no ha sido muy largo quise hacerlo un poquito breve pero como quiera cualquier duda que tengan cualquier comentario pónganlos aquí en los comentarios o escríbanme directamente a mis redes sociales que son Alberto y MX tanto en Instagram como en Twitter y voy a tratar de contestar y responder a todos de sus dudas pero bueno eso es todo espero que les haya gustado este video si les gustó obviamente no dejen dejarle un like y suscribirse al canal si les encantó el video muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente saludos chau 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 ¡Suscríbete!